El reencuentro de Javi y Claudia ha sido lo más inesperado de toda la edición, después de ver durante cada programa un Javi llorando por Claudia casi sin poder vivir sin ella. Ahora hemos visto su otra cara, vestido de negro y más frío que el hielo. Claudia lloraba sin parar nada más ver a Sandra Barneda, explicando que lleva tres días sin dormir y que su vida tras la isla ha sido un infierno al lado de Javi. Celos, reproches constantes y muchas infidelidades por parte del niño bueno de la edición. Claudia cuenta que Javi dio un giro brutal cuando el programa se comenzaba a emitir, se cree intocable y su actitud es pasota y distante con ella. Ya no hay ese Javi que se muere por sus huesos y lo peor que se va a fiestas con chicas y se mete en jacuzzis y le pone los cuernos. Javi que nada más ver a Claudia sonríe, se queda blanco al ver todo lo que estaba contando. Frío, llama sin vergüenza a Claudia y le echa en cara querer quedar bien por encima de todo, dejándolo a él como el malo. Una postura distante sin mostrar ninguna reacción a ver a Claudia llorando descompuesta. Sus lágrimas ya no me afectan, decía Javi haciendo referencia a que Claudia es su ex, pero que a la vez quiere estar con ella. Eres lo peor que me ha pasado, decía Claudia antes de abandonar el reencuentro, viendo que no hay solución a su relación. Los rumores hablan de que las idas y venidas de la pareja siguen igual. Antes te morías por mí y ahora eres otro. Recordaba una Claudia dolida, que quería ver a un Javi distinto y por eso justificó su lío con Álvaro. Ahora que tiene al Javi más malo de todos, recuerda que estaba mejor como estaban. Dinos qué opinas de Javi y Claudia y todo lo que ha pasado. Recuerda suscribirte al canal para no perderte nada. Nos vemos en el próximo vídeo.